Este hecho nos ha llamado promesamente la atención, sin embargo, debo señalar que en el ámbito de la Policía Nacional y en lo que a mí me corresponde, nosotros mantenemos un permanente apoyo y contacto con la Policía Boliviana. La Policía del Perú señaló que uno de los súbditos de ese país, parte del atraco a Banco Mercantil en Cochabamba, tiene antecedentes penales por el delito de homicidio. Ambas policías trabajaron de manera conjunta para identificar a los autores de este atraco. Estos pretendían llevarse 23 millones de bolivianos y 1.2 millones de dólares extraídos de la bóveda del banco. En este hecho, inmediatamente he producido este ilícito, me he comunicado con el comandante departamental de Cochabamba, don Vladimir Pol, con el jefe de la FEDCC de Cochabamba, el coronel Corrales, y hemos mantenido permanente coordinación desde el instante que se ha cometido este delito, a fin de colaborar la Policía Nacional del Perú con la Policía Boliviana en la identificación de nuestros súbditos, saber quiénes son ellos en el Perú. De los seis detenidos, uno de ellos registra antecedentes en Perú. El presidente.